bienvenidos a la emprepedia podcast de esta semana caco cómo estás muy bien 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 más con con nuestro invitado invitado tema todo esto andrea cómo estás muy bien la verdad súper contenta por fin vamos a hablar de finanzas después de como chorromil chorromil capítulos que estuvimos hablando de marketing y pues no es como que le diga guácala pero pues ya bienvenido al mundo financiero de nuevo tenemos invitado de lujo fernando ruiz de querido dinero director general de querido dinero que a mí me da mucha sorpresa porque había sido una cuenta que había estado siguiendo ya hace rato en instagram y de repente pum sale hay un post que tú eres el mero mero el que el que tiene el tejemaneje el que reparte el queso en querido dinero de hecho siempre he estado yo backstage en querido bueno en querido dinero y casi siempre lo que hago yo soy más como el backstage pero dijimos es que vamos a armar un plan para empiece a tener como una cara querido dinero no esté prácticamente querido dinero lo que hemos querido hacer es como conjuntar a toda esa gente experta en temas financieros y que prácticamente no sea otra cosa que un hub un hub donde toda la gente que quiere hablar de dinero y decimos dinero no ni siquiera temas financieros ahorita que empezaste a platicar de ya no vamos a hablar de marketing pues yo creo que tiene todo que ver entre marketing comunicación y finanzas y de hecho de hecho nosotros lo que menos decimos somos finanzas nunca de hecho nos relacionamos a las finanzas este lo lo decimos que o sea prácticamente nuestro eslogan es tu relación con el dinero porque todo mundo tenemos esta relación pero bueno perdón ya me agarré hablando este eso hago yo de hecho ahí te va la pregunta con la quiero iniciar no sé si para los que probablemente estén en en el mundo de instagram las amantes del instagram pues hay una cuenta que pues no sé para mí es un boom es un hit y en este mundo nuevo sobre finanzas personales para mí yo creo que es de las más importantes más interesantes que hay que estar ahí cuidando y vigilando qué es querido dinero porque surge querido dinero prácticamente te cuento un poquito la historia querido dinero surge de una carta que todo mundo le hacemos al dinero entonces querido dinero dos puntos quiero decirte mis penas de hecho nuestro libro como lo habrás visto se llama te odio y te quiero querido dinero y te quiero realmente es eso siempre 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 lo que pensamos todos los días es oye quiero ser un ex bueno más bien muchas personas piensan y se hablan en yo digo que se hablan como en furby no que se hablan como en su propio idioma para que nada más ellos entiendan y los financieros empiezan a hablar como de vidas y de múltiplos y demás este pero pero nosotros no tenemos que hablar de vidas y de múltiples evaluaciones para para saber que nos tiene que alcanzar este para pagar la tarjeta o para pagar la renta al final del mes este no digo así es el día a día con el día a día convivimos con dinero convivimos con dinero y todo mundo tenemos que tener como una una relación sana y bueno todo todo surgió porque dijimos oye estos estos bancos estas casas de bolsa que es de donde yo yo vengo vengo a trabajar en una casa bolsa y antes de la casa bolsa venía del mundo de la comunicación te platicaba antes del mundo de la comunicación del hasta incluso del medio del cine este de los comerciales del marketing me encanta no y empezamos como a decir oye cómo le hacemos para que esa concentración de dinero no se quede solamente en el 2.5 por ciento de la población porque ahorita prácticamente el 2.5 de la población concentra la riqueza en méxico en méxico y prácticamente decíamos bueno empezamos como analizar y decíamos oye todo realmente es un tema de hábitos mejorando un poquito los hábitos ese ese tenemos un 40 por ciento redondeando para arriba para abajo que concentra una clase media no una clase media muy muy amplia y ahí ya hay este digo rondando los los 60 por ciento 57 y medio este rondando los este la clase baja la base de la pirámide no este entonces decíamos oye qué pasa si específicamente esta clase media le mejoras un poquito los hábitos financieros y ahora sí vamos a decirle los hábitos con respecto al dinero creemos que toda la gente puede empezar como a mejorar su calidad de vida porque porque de repente pasan cosas como lo que suele pasar en esta época especialmente viene el buen fin yo no sé si te ha pasado a mí me llama mucho la atención cuando llega el buen fin el black friday y todos estos y la gente sale con cinco hoteles sí correcto lo platicamos de que hoy para empezar el buen fin pregúntate si realmente lo necesitas claro completamente pero pero este tema de las cinco hoteles a mí me llama mucho la atención porque yo digo a ver una de dos o es una persona muy inteligente que todo el año dijo oye voy a ahorrar específicamente para que en el buen fin salga más barato y yo tengo una empresa que yo al comprar las teles voy a tener más audiencia más gente que entre a mi negocio y obtenga más dinero por ellas entonces déjame compro esas cinco hoteles planeadas por el resto del año pero existe el otro camino que puede ser que nada más digan están baratas están al 40 por ciento de descuento me las esto comprarlas ya no las escenas estas donde el carrito del súper está llena de teles de estereos que se yo exacto exacto y entonces la verdad es que es una fórmula muy fácil este digo no si quieres ya ya como entrar al tema ahorita ahorita si quieres a un poquito más este pero pero a ver es una fórmula muy sencilla nomás es lo que entra y lo que sale de tu cartera y ahorita si quieres vamos allá no no voy a andar un poquito más en el tema hasta yo tengo una pregunta porque este se ha puesto no sepa es mi percepción y creo que pudiera ser un poquito acertada porque se puso tanto de moda en los últimos dos de tres cuatro cinco años el tema de finas personales pues yo creo que ha habido una una recepción específicamente se dice mucho que la generación millenial y digo se dice porque lo hemos visto que es más un mito que otra cosa dice dicen que la generación millenial nada más les gusta gastar vivir experiencias y no les gusta ahorrar y yo creo y lo hemos demostrado lo hemos visto a través de todos nuestros usuarios que es todo lo contrario simplemente hay hoy en día más que no haya información existe una desinformación por sobre información ok entonces el millenial le gusta investigar mucho le gusta aprender por sí solo y demostrarse que puede hacerlo por sí solo no entonces resulta ser como hay tanta información muchas veces no sabes en quién creer no y lo que nos gusta mucho de lo que ha estado pasando con nosotros es que nos han estado ganando mucha confianza por por el tipo de productos y realmente por el tipo de por el por específicamente por el objetivo que tenemos hacia ayudar a la gente a mejorar sus finanzas no entonces yo creo que se ha hecho como una ola y especialmente lo que más me gusta es que en general como todos mis colegas porque hay una serie como de plataformas y todo que estamos intentando mejorar toda esta relación no pero yo creo que más que tener una actitud de oye este es mi negocio y déjame ver cómo monetizar y es lo mío realmente es todo lo contrario y eso se acaba de mostrar en el monifesto yo creo que es todo lo contrario nos estamos uniendo y estamos uniendo esfuerzos porque estamos persiguiendo el mismo objetivo y eso es lo que me apasiona me encanta yo sí diría que es una causa es un movimiento que definitivamente creo que es una causa este y creo que y creo que la la desinformación que te comento que es una teoría meramente lo que acabo de decir no pero por alguna razón o por otra si las los facts si dicen que hay hay un hay una falta de ahorro hay una falta por ejemplo de prevención como que nadie pensamos que nos va a pasar pero por ejemplo solamente alrededor del 13% de todo méxico tiene un seguro y según el perdón según el inegi es de las de las causas mayores de cambio de socioeconómico cambio socioeconómico prácticamente o sea imagínate que tú tienes pues eres eres clase media eres godín padrísimo ganas tu sueldo no tienes un seguro porque dices oye la verdad no va a pasar nada me repatean las letras chiquitas y ahí me van a estar molestando exacto cuando me pase no me van a pagar entonces yo prefiero solito y aparte pues me alcanza para el doctor y por mí me voy a unas farmacias de la esquina y entonces dices pues prácticamente para qué quiero el seguro la verdad es una es una lana o sea si es una lana estar estar contemplando el seguro y entonces resulta ser que y conozco varios casos que ha pasado esto y vaya que no soy vendedor de seguros aquí ya agarra el micrófono y este y prácticamente imagínate que a el papá o al hermano o el suegro este le da cáncer y después de una semana de estar en el hospital dice bueno que hay señor me encanta que haya venido va a ser una cuenta de dos millones de pesos y pues muy poca gente tiene así de que claro con la cartera y aquí está un millón de pesos señor claro muy gracias muchas gracias por su servicio y aquí está un millón de pesos no realmente todo mundo se empieza a endeudar así no hizo la historia donde venden su casa venden sus coches piden prestado en prestado y se endeudan por toda la vida y prácticamente no sólo bajan ellos de estatus social sino endeudan hasta sus hijos todo cambia porque porque no sólo eso sino a los hijos ya no les alcanza vaya los papás ya no les alcanza para meter a sus hijos a buenas escuelas entonces todo es un ciclo que prácticamente se se hunde hoy de hecho mencionan en el libro recuerdo que que son de los primeros capítulos que menciona que realmente le damos valor al dinero al dinero cuando lo necesitamos porque cuando tenemos pues todo padre no no lo evalúamos tal cual eso de hecho es una historia basada en uno de los cuatro no voy a decir quién no de los cuatro que prácticamente él nos contaba oye sabes que ya dije que no era ya nos contaba que él pues vivía una vida normal padre vayan estaba unos tenis y decía papá necesito unos tenis no éste estaba ropa y de repente aparecía la ropa y de repente se estaba este envejeciendo el carro y de repente o alivinen que ya hay carro no hasta que un día empezó como esta esta crisis y él nunca había escuchado de que se que significaba una crisis no digo de esas cosas de adultos que como te pega como llega te toca la puerta y te dice hoy estás en crisis o que como funciona eso no y de repente pues prácticamente empezó a ver que cuando necesitaba zapatos ya no había para comprarse unos zapatos y cuando necesitaba ropa ya ya no mágicamente aparecía la ropa y todo ese tipo de cosas y empezó a decir ah entonces esto es que exista una crisis no y una crisis especialmente en mi familia y las crisis no les pegan a todos realmente por ahí dicen que las crisis es el mejor momento para hacerte millonario en ciertas personas cuando alguien está preparado es donde salen las mayores fortunas en las crisis porque porque cuando alguien se hace muy pobre alguien se hace muy rico claro estas historias dos mil ocho dos mil nueve no de en temas inmobiliarios de que por como estaba la situación malbarataron sus terrenos pero alguien vino y lo compró barato y vámonos no tal cual para que las personas que estén escuchando se vean listos y cuando hay una crisis se apliquen este en cuanto a finanzas personales no no sé si existen algunos tips consejos en las diferentes etapas de la vida de sobre eso que que nos pudieras contar mira hay un tip muy específico y se me hace muy interesante muy práctico muy simple y necesito que se lo aprendan de entrada ustedes tres se llama 50 30 20 el famoso 50 30 20 seguro ya lo ya lo ya lo leyeron por ahí en el libro pero pero es un básico que es fácil de leer es fácil de aprender no es tan fácil de aplicar en el día a día y eso a ver les les sugiero este que lo apliquen digo tantito como un poquito siguiendo el los temas que trae el libro para pero pero el 50 30 20 no es otra cosa que aplica el 50 por ciento el 50 por ciento de tus gastos este perdón de los ingresos perdóname el por 50 por ciento de los ingresos destina los a los gastos fijos no entonces al agua la luz a todo eso que consideres fijos ahora todos estos tres rubros muchas veces son muy relativos y tú te puedes hacer sonso tú puedes decir oye mi spotify pues es fijo ya es fijo si yo lo pago fijo ok está bien pasa nada ok el 30 por ciento 50 30 20 el 30 por ciento lo es destinar a tus gustitos no también hay que vivir por eso ganamos entonces donde está la línea es si destinas el spotify en los gustitos o lo vuelves fijo o lo vuelves fijo y prácticamente ese ese 30 por ciento al rato cuando si llegarás a tener problemas adivina quién es el primero que se va no procesos mismo que digas no pues ya no voy a pagar la renta no no es pagar la renta o mi mensualidad de netflix estoy enfermo y el último y el último que de hecho nos arrepentimos después de haber sacado el libro porque porque lo asignamos al final y realmente ese debe ir al principio pero sonaba mejor 50 30 20 no y el 20 final es de ahorro el ahorro lo queremos también dividir en dos en 10 y 10 el 10 de corto plazo y 10 de largo plazo ok prácticamente ok entonces tú dices oye sabes que de hecho yo mis hijos están sufriendo mis experimentos este tipo porque tengo cuatro hijos del mayor el mayor tiene ocho años y lo tengo una de seis y dos casi de cinco son cuantas y prácticamente mis papás les empezaron a dar domingo mis hijos no ok entonces yo dije está padrísimo benditos abuelos benditos abuelos padrísimo 100 pesos de domingo y de repente pues oye llegaban y se lo querían gastar y uno se lo gastaba ya vas viendo las diferentes personalidades no hasta que yo dije va ya sé que voy a hacer yo les voy a dar un segundo domingo pero el de mis papás va a ser de largo plazo y el mío va a ser de corto plazo entonces si tú quieres ahorrar para algo un juguete que viste va a ser con el de corto plazo sacó en el mío y el de mis papás ustedes saben y ellos están completamente conscientes que no lo van a volver a ver hasta los 18 años pero ellos saben y van destinando para que mi hijo de ocho años dice oye sabes que yo me voy a comprar un carro cuando tenga 18 años con esa lana porque porque lo voy invirtiendo entonces te digo son mi conejillo de indias por completo pero prácticamente sirve el ejemplo como para para decir más o menos como si se está padre hacerlo no específicamente con el tema del ahorro y el de corto plazo hoy eso es que me quiero comprar un iphone está bien con el de corto plazo oye pues el retiro nadie pensamos en el retiro muy jóvenes bueno yo chavo ruqueando pero ustedes a este mundo de la fore a ese mundo de la fore y cuéntanos tu experiencia de tomar esas decisiones no la verdad es que también tiene mucho que ver ahorita con lo que cuentas tengo una duda pues de una vez aprovecho para preguntártela mientras les platico lo de la fore este digo yo tiene apenas casi un año en diciembre ahorita el 10 hago de que un año que me gradué y obviamente tiene siete meses que entre ya como esta vía godino pero la parte que pues obviamente ya te pagas tú ya tu renta ya todo a partir de veracruz monterrey es más caro claro claro la comida obviamente lo de este pues la deuda del tegui este tipo de cosas o sea la verdad es como que digo ya no tengo mis papás ya mis papás no me están dando nada ya sé que tú párate todo y a mí sí me cuesta eso porque tampoco tuve como la media educación de hay ahorra o esto el show entonces si me ha costado mucho y cuando justamente ahorita a mí me dijo de que no pues de la fore y me decía de que ya ya tienes tu fore ya lo abriste ya no sé qué ya fuiste ya preguntaste y yo sí 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 ya hasta que ahí para la otra vez y hasta que en el trabajo llegaron y nos platicaron de la fore y dije creo que es tiempo de hacerlo ahora sí ahora sí entonces si me metí ya fue como de que ok pero la verdad es que a mí personalmente y también tengo amigos del trabajo que nos cuesta o sea de que cómo empezar o sea si está padre todo esto y si lo puedes leer en cualquier libro lo que quieras pero el cómo o sea cómo empezar tú sin saber tanto sin tener como que esa mentalidad de ahorrar de hacer esto de ponerlo porque si es como que empezamos ya ok el primer mes o la primera semana o el primer sueldo pero ya lo demás es como no sé quiero vivir quiero vivir sí porque digamos que en la temprana edad de ya de la vida socialmente económicamente activa pues lo que quieres es flujo más que no ves tanto a largo plazo sino que necesitas flujo para ahorita no si quiero todo y lo que no puede tener lo que mis papás me dejaban es como que ya lo quiero comprar pero luego es como que ya no hay nada el cómo es o sea mi pregunta es en sí como como cuáles son esos pasos de equilibrar los baby steps para empezar a hacerlo para empezar a hacerlo mira híjole esa es la pregunta del millón la verdad es que esa es una de las razones por la por las que inició querido dinero que nosotros creemos que que todo este tema es como un músculo o sea el músculo está débil entonces te cuesta muchísimo el principio y la verdad es que cuando haces empieza a hacer ejercicio te duele de más el músculo pero después vas haciéndolo constantemente y un hábito y no creas que vaya tienes que empezar a ahorrar no pues sabes que déjame pongo estos no sé este este 10% pues empezarlo nosotros por eso ponemos muchos retos porque todo se empieza como de pequeñas cositas diarias diarias porque porque eso te va creando el hábito entonces por ejemplo tenemos tenemos un reto de las 52 semanas que y este lo puedes aplicar exactamente como tú quieras y como se acomode a ti si quieres que sea un peso empezar con un peso y luego con dos y luego con tres y luego el cuarto día con cuatro y así hasta el 30 y al final ya tienes o sea es un hábito prácticamente es un hábito ya el rato lo vas a estar haciendo con más cantidad ahora qué es lo que pasa específicamente con el afore no me voy a meter estos temas pero malos manejos hicieron que prácticamente ya no ya no tuviéramos acceso vamos a decirlo a fore vamos a decirlo así a fore gratis a fore gratis entonces prácticamente lo que tenemos que hacer nosotros digo eso ya lo seguro te lo contaron por dos horas en una plática este pero como ya no tenemos acceso ahora tenemos que hacerlo nosotros y nosotros hacemos muchos ejercicios en la plataforma y decimos oye a ver cómo te ves en el futuro tú te vivís viviendo donde no pues en la misma casa o en dubai a la isla del padre este bueno donde quieras sácale un número de cuánto te cuesta vivir ahí en la isla del padre cuánto te cuesta entonces más o menos eso lo vas haciendo al revés si eso te cuesta vivir mensual tienes que anualizarlo entonces prácticamente lo que generes este piso prácticamente lo que generes la vamos a decirlo algo así convirtiendo la inversión es el sete o el préstamo al gobierno la inversión más poco riesgosa que le puedas que en la que la puedas meter te debe de generar ese esa mensualidad a mí a mí se me hace muy interesante que mi papá de chiquito me dijo algo este que nunca se me olvidó mi papá desde chiquito se dedica a las inversiones entonces mi papá me dijo él era maestro él era maestro de hombres sabios de hecho era él era maestro de filosofía y atrás y de física y de toda esta onda no y yo dije oye papá la verdad es que me dijo y eso es que por el tema de la casa no sé qué voy a tener que salirme de trabajar así me dijo voy a tener que salir a trabajar me preocupé muchísimo yo tenía como no sé unos ocho años dije papá cómo le vamos a hacer los adiós a ver ya estoy buscando trabajo no es agarrando una escoba no y me dice oye no lo que pasa es que yo de chiquito de chiquito así hacía muchos negocios y compraba en mccallen y luego los vendía y demás padrísima historia pero junté lo suficiente a través del tiempo como para que ahorita prácticamente vivo de mis inversiones y yo dije what cómo está eso me dice sí prácticamente llegué a juntar una cantidad que yo mes con mes recibo de lo que de lo que rendimiento que genera exacto o sea o lo prestan a alguien más para que otro trabaje y te de rendimientos o lo prestan a grandes empresas que que del caso de las acciones y te dan dividendos o cosas así que que prácticamente para cuestiones claras y mundanas te dan un una lana cada mes sin tener que hacer nada no dije está padrísimo yo quiero hacer eso como le haces este quiero seguir tus pasos ya entonces a mí a mí se me hizo se me hizo muy interesante esa plática porque pues tengo una tengo una creatividad un poco loca este para hacer de que todo todo se me ocurre como negocio y demás estoy ahí como nada más buscando que pero todo todo lo veía hacia esto entonces yo siempre pensaba que cuánta cantidad tenía que tener para que en algún momento me estuviera generando dinero para que pudiera vivir bien tranquilo etcétera no entonces hasta la fecha hasta la fecha sigo sigo este sigo pensando y juntando para ese momento entonces te digo exactamente lo mismo o sea el afore es un muy buen instrumento pero prácticamente el afore no es otra cosa que una inversión que te está dando rendimientos y que digo si tienen sus incentivos este fiscales etcétera no el afore pero prácticamente es un incentivo para cuando llegues a cierta edad puedes vivir como quieras y híjole hay un dato súper interesante a ver si lo encuentro por aquí pero bueno prácticamente lo que dice es que alrededor del 70 por ciento de la población cuando llega a sus 60 años vive de sus hijos wow entonces entonces imagínate no conocía el 70 o el 65 por aquí tengo el dato pero pero imagínate ese ese dato tan duro no sólo para vaya obviamente no para el papá en ese caso sino más bien para el hijo entonces tú ya nada más en tus finanzas personales ya no tienes que estar pensando solamente en cubrir cubrirte a ti a tu esposa a tus hijos sus escuelas tus viajes tu presente tu futuro tu afore y tus papás imagínate sí no claro y ese es aproximadamente el 70 por ciento de la población en méxico por eso son estas familias mexicanas enormes que la verdad es que todavía hay que en la misma casa exacto viven los papás no sí sí no 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 méxico mágico claro méxico mágico yo tengo una duda regresando un poquito más a este tema de 50 30 y 20 claro y en el aspecto foráneo porque lo he visto con muchos compañeros y pues en general no a nosotros nos encantó el primer momento que el banco nos ofreció nuestra primera tarjeta de crédito nos brillaron los ojitos y dijimos vas y pues como clásico foráneo pues todavía estamos al pendiente de los ingresos de nuestros padres pasa algo bueno papá nos salva no sé si sea por gracia o desgracia pero pues ahí lo tenemos detrás y yo personalmente te puedo decir que ahorita sí puedo aplicar el 50 30 20 ahorita en esta fecha padrísimo ahorita antes no podía ahorita yo sé que ya puedo pero hay compañeros que todavía no pueden o sea por qué porque están están este hasta el tope de las tarjetas y lo vemos al fin de cuentas con el discurso pero no me escucho puede estar a los 20 años hasta el tope de las tarjetas bueno sí se puede sí se puede sí se puede sí se puede porque parece ser dinero gratis exacto es eso hay una cosa que me encanta que estés tocando este tema y yo con gusto me explayo en eso pero pero estábamos haciendo post y yo de repente me meto al tema de la creatividad de repente porque tenemos ahí un equipo de gente muy talentosa y en in house en la oficina pero estábamos pensando y dijimos oye es que los meses sin intereses no deberíamos ya ahora de pensar el mcmsi no deberíamos de pensar que son meses sin intereses exacto si ahora cada vez que lo veas debes de decir me sobra el ingreso si me sobra el ingreso puedo meterme me sobra el ingreso entonces ya no son meses sin intereses para la otra que te claves ahora en el tema de las tarjetas tenemos una recomendación muy bueno dos muy puntuales una nosotros recomendamos específicamente dos tarjetas una para los montos grandes y ya sabes que oye quieres que te metes si adelante bien entonces esa la vas topando 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 solamente y esa solamente la vas a usar para oye sabes que resulta ser que ya ahorré para un refri o mis papás me van a comprar un refri ahorita como decías sí claro van a comprar un refri entonces oye a ver la tarjeta para el refri y la pagas porque ya tengo la lana entonces te va a aumentar tu monto de crédito y pues adivina que te dan puntos padrísimos te dan kilómetros y cosas de esas entonces esa tarjeta está destinada y exclusivamente nada más para esos montos grandes gastos grandes etc y la otra la topas la topas a lo que puedas gastar claro porque esto del 50-30-20 es muy independiente de las deudas así es nada más o sea entonces 50 fijos gustitos sí pero luego la mensualidad de la tarjeta se vuelve gasto fijo pues es que sí resulta ser que la deuda es independientemente si está ubicada en el fijo si está en el gusto bueno no creo que en el ahorro pero si en las primeras dos o sea imagínate yo a lo mejor puedo estar pagando con tarjeta la luz yo puedo estar pagando con tarjeta unos jeans puede estar en los dos lugares entonces el primer tip es ese tener dos tarjetas y en uno topado a lo que puedas gastar y tú ubícalo tú ubicas sabes que yo sé que debo de estar gastando dentro de este 50 tanto aquí tanto acá entonces de mi tarjeta de gastos pues esto está aquí y esto está en los gustos y este y el segundo tip y este sí es muy importante y este tiene que ver con bancos y demás para sacar préstamos y demás no pasar del 30% o sea de tus ingresos de mis ingresos si pasas de 30% de tus ingresos ya hay un foco rojo ya hay una alarma digo obviamente voy a decir una tercera que para mí es obvia y quiero que la tomen como obvia que realmente no es obvia es que sean totaleros o sea nadie nos enseña ese tema y que es totalero o sea tú llegas y nadie te enseña a usar una tarjeta de hecho desde el principio como llegas sacas una tarjeta y te la ofrecen y dices oye pues padrísimo ya soy como una persona de renombre ya me están hablando pero pero lo presumes si lo presumes ya tengo mi tarjeta obviamente me pasó si están ofreciendo un monto grande como lo hiciste aquí en el banco ay cuánto es 5 mil wow oye ya nos vas a invitar si yo invito claro 18 años no tenías si exacto este pero resulta ser que cuando empiezas a llegar o sea empiezas a cumplir y todo claro se te empiezan a acercar como avispas porque dicen hay edades que yo lo quiero pero no muchos bancos algunos bancos prácticamente los bancos ganan de los impuestos entonces el banco gana de si tú traes unos meses sin intereses que ahorita si quieres hablamos de los meses sin intereses pero si traes unos meses sin intereses y en un momento la riegas te empiezan a cobrar con tasa y tasa alta y que no estabas ni siquiera avisado porque digo si estabas avisado en letras chiquitas pero tú pensabas que toda la vida le ibas a pagar bien y que ibas a estar meses sin intereses y de repente ay jesús tengo que estar pagando con estas tasas entonces pues prácticamente ese es el segundo tip digo ser ser totalero ser totalero y y chicar las letras chiquitas cuando estás sacando una tarjeta o sea si piensas que por tus hábitos puedes llegar a no ser totalero o sea pagar el saldo al corte y todo esto pues digo oye sabes que cuánto me costaría la la tasa ¿no? cuánto qué tasa tendría que estar pagando que que prácticamente es es algo que le llama que le llama el mundo financiero le llama el CAT ¿no? así es el CAT no es otra cosa que que las comisiones y todo lo que te cobra una tarjeta ya con todo y todo ya con combo de precios anualidad y toda la onda es el CAT ok entonces tú de oye sabes que pues el CAT está carísimo entonces mejor déjame ver otras alternativas déjame le pido a mi primo que me eche el paro y sin interés sin interés pero págale ¿da? sí claro este pues bueno aunque no lo crean ya se pasaron 30 minutitos de este gran episodio se voy volando Fer no sé si quieras cerrar con no sé alguna recomendación general en tema de finanzas personales en el tema de dinero que le puedes dar a 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 pues sí mira primero que nada eh yo creo que nadie nos enseña a ser adultos ¿no? regreso con con prácticamente casi como la plática inicial nadie nos enseña a ser adultos solitos tenemos o sea tenemos que ir haciendo esa transición eh y tenemos que empezar con 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 o sea si queremos algo en el futuro tenemos que empezar a ser responsables pensemos en el ahorro pensemos en esa parte del 20 corto y largo plazo pensemos en metas chiquitas que se puedan ir haciendo una bola de nieve nosotros decimos por ejemplo ahorita que inicia año ¿no? este ¿cuál debería ser así el primer consejo iniciando el 2020 por ejemplo? iniciando el 2020 ajá el año 2020 ahorita el siguiente año pues para por ejemplo para el para el godín eh tratar de que el aguinaldo no se vaya por regalo cuidar eh cuidar estas épocas para que no no te dejes llevar por ejemplo que que no vayas a una tienda sin un presupuesto hecho no te dejes llevar por todos los descuentos que van van pasando en tu camino ¿no? yo creo que prácticamente es cuidar mucho estas épocas de regalo o sea yo hoy estaba escribiendo para para una revista y y nos decían este que perdóname se me fue la no pasa nada no pasa nada si si ya cerrando y cerrando mal este bueno prácticamente es es concentrarse concentrarse en el en el futuro nosotros decimos que se concentra en el yo del futuro eh y que va a llegar tu martin mcfly del futuro y este esto ya es súper old y seguro los que escuchan no van a saber ni qué onda este pero en volver al futuro llega el martin mcfly porque recuerdo que también eras fan de volver al futuro claro claro este pero pero prácticamente que no llegue tu yo del futuro y te dé un coscorrón y te diga oye wey la neta perdón aquí ya estoy oye échame el paro me hubiera gustado vivir un poquito mejor y no vivir con con mis hijos estarle echando como la carga y demás ¿no? entonces piensa un poquito en estos ahorros que puedes estar haciendo hoy para el futuro o sea ya sea para el retiro para tu corto y para tu largo plazo yo creo que es por ahí cuidado mucho con esta con esta época ¿no? con esta época del año y traer un plan muy específico ok planeación definitivamente por ahí va la cosa pues así como las empresas ¿no? ¿por qué se hacen las empresas y por qué no hacerlos nosotros? claro de hecho de hecho sí o sea nosotros de hecho el taller así empieza ok nos relacionamos mucho con las empresas ¿no? una cosa es yo ya este es otro tema por completo pero una cosa es lo que tenemos o sea que tiene que ver más como ya ahora sí hablando un poco financiero pero es el balance que es prácticamente lo que tenemos lo que es nuestro o sea los activos y la otra cosa es el flujo entonces que te alcance o sea si tú tienes por ejemplo un carro ya es tuyo el carro pues prácticamente con el carro no vas a ir a apagar la luz y el agua y demás ¿no? sí es entonces el efectivo es lo que tienes que hacer que te alcance que te rinda y prácticamente estarlo ahorrando para el largo plazo y en temas de las deudas pues no o sea tener muchísimo cuidado de de que sea algo que te alcance en el corto plazo o que tengas planeado para el largo plazo prácticamente es eso o sea no es rocket science es estar haciendo como metas chiquitas chiquitas y diarias perfecto ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden seguir a Querido Dinero? ¿redes sociales? redes sociales tenemos página en Instagram Querido Dinero nada más búsquenlo así el canal de Querido Dinero tenemos en Facebook igual facebook.com visiten la consultoría los talleres exacto ok sí el cual me confundí de fecha horriblemente me confundí con la fecha de Ciudad México pero no quiero comentar de eso sí tenemos talleres tenemos unos talleres padrísimos donde hablamos así todos los temas aterrizados tenemos desde temas de finanzas personales tenemos de inversiones tenemos uno que se llama impuestos para mortales tenemos que de hecho es todo un tema porque los impuestos nadie les entiende y entonces nos ha ido muy bien perfecto y tenemos otro de de emprendedores uno orientado como a aterrizar la idea de negocio que tienes y ver como si es sustentable si es negocio y la otra mucho más como concentrada los números pero de forma sencilla fácil y demás con temas muy propios para quienes tienen su negocio de temas puntuales y vaya que sepan controlar sus negocios hacia una estrategia y entendiendo los números ahí si nos nos concentramos es de hecho el taller un poquito más complicado que hemos hecho ese es un nivel intermedio ahí si mencionamos con otro nombre prácticamente les pusimos otros nombres al balance al estado de resultados es el que te perdiste si el que me perdí si padre tenemos algunos cursos online desde como salir de deudas hay uno de emprendedor hay uno de impuestos hay varios online esos los encuentras en Udemy en la plataforma de Udemy y tenemos el libro ese lo vendemos en Gandhi y en todas las en todas las librerías fue la verdad fue muy fácil encontrarlo gracias a Dios y prácticamente eso pues va Caco que invito a la cena con tu tarjeta o que pues sí ya que la tengo en cero pues ahorita se aplica ahorita se aplica no hay que seguir los consejos de querido dinero pero así como este gran episodio de Andrea por qué deberían seguir aparte de querido dinero por qué deberían seguir este podcast porque todo lo explicamos con manzanitas muchas gracias 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 ¡Gracias!